bienvenidos a nuestra primera clase pues en la clase de hoy vamos a ver tres temas y lo que es un estudio de caso cuáles son las características la estructura cuando tú vas a utilizar el método del caso que es lo que nosotros debemos tener en cuenta así y los tipos de problemas que nosotros tenemos cuando usamos el método del caso todo este material que tú vas a ver que se va a presentar en forma de presentación lo vas a encontrar en nuestra biblioteca hipócrates homes en hipócrates homes es nuestra biblioteca donde van a estar estos recursos para que tú lo vuelvas a revisar más sin preámbulos comencemos con nuestra clase bienvenidos nuevamente cuando aplicamos el método del caso tenemos que tener en cuenta las siguientes características cuenta una historia estructurada sobre una situación del mundo real historia incluye información sobre personas antecedentes opiniones organizaciones eventos y otros derechos como datos es de decir mientras más detallado esté la historia mucho mejor para nuestro participante la experiencia del docente es fundamental porque esos pequeños detalles pueden dar otro nivel de seriedad a nuestro caso otro nivel de realismo también la fidelidad es lo que se les conoce si la fidelidad vamos con otra segunda parte otra segunda característica a tener en cuenta los fundamentos la historia no incluye la resolución real o el resultado de la situación es muy importante el momento de desarrollar el caso clínico ser lo más neutral posible es decir que sea el estudiante el que tome las decisiones nosotros también debemos tener nuestra posición de neutralidad es decir el facilitador debe ser una persona neutralidad es decir el facilitador debe ser una persona neutral en ese momento que he trabajado con el método del caso porque cuando tú sientes que el estudiante se comienza a desviar mucho y tienes que volverlo a traer al caso de alguna manera tienes que interferir pero de preferencia se debe evitar esto si esto es una parte muy crítica cuando nosotros aplicamos el método del caso en un caso de los participantes deben decidir qué conocimiento qué conceptos marcos políticas y herramientas es relevante para la situación eso sí se lo trabaja siempre cuando ellos nos piden los materiales cuando ellos ven nos piden por ejemplo ya acercándonos a nuestra parte médica porque siempre este curso te tiene que guiar o nos tiene que guiar para la parte de medicina siempre los estudiantes son los que nos terminan pidiendo solicitando que sean ellos mismos quien te pidan el examen de sangre que te pidan los estudios radiológicos la tomografía que sean ellos mismos y finalmente de este punto sale el otro punto que es la parte del debriefing la retroalimentación es algo que se debe hacer ¿por qué? porque nosotros ahí podemos analizar la toma de decisiones llegar a conclusiones esta parte es muy importante porque siempre que se va a hacer una retroalimentación debe ser positiva no podemos juzgar no es recomendable juzgar la toma de una decisión es muy importante como tú en parejas como tú compartes el conocimiento con tu estudiante al momento de la retroalimentación tiene que ser que invite a crecer no que la próxima vez él evite hacer cosas en el siguiente caso clínico espero te haya ayudado estas características vamos con el siguiente tema sobre la estructura del método del caso continuando con nuestra segunda parte de la estructura del método del caso vamos con la parte de los objetivos usar los objetivos de aprendizaje del curso como guía estudiantes y docentes deben conocer los objetivos que tiene el caso clínico eso es una guía muy importante vamos con nuestro segundo punto elegir el problema principal esta parte es muy importante sobre todo para los docentes que están comenzando muchos docentes vamos a dar un ejemplo ya acercándonos a la parte de medicina quieren trabajar la parte de tenemos un caso de parada respiratoria con trauma y quieren trabajar la parada respiratoria y luego la parte de trauma y luego volver a la parte de la parada respiratoria no, lo más recomendable en este caso sería dividir en dos casos primero tratamos como caso la parada respiratoria y luego trabajamos la parte de trauma es muy importante esta parte elegir y describir los personajes principales mira en la parte anterior en el caso anterior de trauma que vimos de soporte vital básico nos dimos cuenta que en cambio todos participábamos de la persona que socorría en el caso del paro cardíaco ya depende mucho del contorno si estás trabajando en un centro de simulación y vamos a aplicar el método del caso lo mejor es formar la palabra team leader ¿qué es el team leader? el team leader es la persona que escogen entre el grupo que va a ser el médico responsable de la toma de decisiones pero él no trabaja solo, él trabaja con una enfermera él trabaja con un residente que va a ser otro estudiante él va a trabajar con un internista que va a ser otro estudiante y van rotando los turnos de acuerdo a los diferentes casos que van viendo ahora si vamos a trabajar como en el caso anterior pues también en cambio ahí viene predeterminado ya el rol de principal que va a tener el participante elegir y describir los personajes principales muchas veces dependiendo de la situación cuando tú trabajas de una manera presencial se puede incluir hasta familiares como comentamos también inclusive como parte de los personajes principales también podemos tener lo que se conoce como el paciente estandarizado ya lo vamos a ver también y finalmente volvemos a caer en el mismo punto que por ejemplo si lo vamos a hacer netamente virtual todos venimos a ser el personaje principal es decir el médico que toma las decisiones desarrollando la base de hechos que es la parte de desarrollar la base de hechos la toma de decisiones es decir si el estudiante tomó la X decisión pasa a Y situación en el paciente si el estudiante hizo a Y situación pasa a Z situación es muy importante que los hechos vayan pasando de acuerdo a la toma de decisiones y también al tiempo yo lo comentaría el tiempo que es un factor importante porque mientras tú más te demores la situación va complicándose más diseñando el arco de la historia esta parte es muy importante no es de coger un caso y coger y aplicarlo el caso mientras tenga tu experiencia y se acerque más al contorno aumenta mucho el realismo por eso es recomendable y lo vas a aprender a crear tú el método del caso más no coger un caso del internet y aplicarlo a un estudiante porque no sabes si aplica realmente para nuestra situación como tal nos vemos en nuestra siguiente unidad que tiene que ver con los problemas los tipos de problemas que tenemos en el método del caso bueno finalmente vamos a ver el tipo de problemas por el método del caso son tres decisión, evaluación y diagnóstico de problemas la parte de decisión es una parte más para materias tipo empresariales donde es muy importante la toma de decisión tanto para el surgimiento de una empresa como la estabilidad y situaciones como tal dejémoslo un rato vamos a nuestra parte de la evaluación cuando el tema es la parte de evaluación si ya podemos acercarnos a nuestra parte médica ¿por qué? porque la evaluación un personaje o grupo tiene que evaluar algo como una actuación un acto o una decisión pasada recordemos que cuando vienen a una consulta médica vienen a que sean evaluados por eso se dice evaluemos la toma de signos vitales o vamos a evaluar al paciente entonces esta parte de aquí encaja directamente con nuestros estudiantes de medicina entonces tomando en cuenta en eso el tipo de problema y el método del caso que más se acerca a nosotros es evaluación el tercero que es diagnóstico de problemas yo lo dejaría más para un posgrado el diagnóstico de problema es cuando nosotros no logramos comprender o requiere un análisis muy muy más complejo generalmente yo cuando trabajo este tipo de método de caso de diagnóstico con problema con los posgradistas son docentes que me comentan me dicen Iván quiero hacer un caso en el cual los estudiantes aprendan esta experiencia que yo la tuve es decir generalmente el protocolo médico dice ABCD pero ahora vamos a empezar con L y luego va ABCD entonces el diagnóstico de problemas cuando aplicamos eso las veces que yo lo he utilizado ha sido con los chicos de posgrado cuando quieren hacer algo nuevo cuando ellos ya tienen el conocimiento del concepto es decir cuando ellos ya pasaron evaluación la primera parte y yo requiero verlo como diagnóstico de problemas algo que no se presenta muy común el diagnóstico de problemas por eso recalco al concepto que dice si es cuando quieres tratar de encontrar el resultado de algo que no se comprende muchas gracias y un excelente día que no se entendía 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 ¡Gracias!